El depósito de residuos ubicado en el municipio de Tetla recibe actualmente los desechos de 54 municipios de la entidad, con el objetivo de que los servicios en la materia que se ofrecen a la población no se vean interrumpidos tras el incendio en el relleno sanitario de Toncil de Panotla. Así lo refirió el residente Víctor Hernández Tamayo. Todos los compactadores de todos los municipios. Esto viene en un esfuerzo de parte de la gobernadora y de la Secretaría del Medio Ambiente para seguirles brindando el servicio a todas las ciudadanas. Ahorita se les está dando ingreso a todos los demás municipios que descargan Panocla, en el relleno Panocla, por la contingencia. Se les trata de dar lo más rápido el ingreso a todos los camiones para que no pierdan su horario de trabajo para la recolección con la ciudadanía. Explicó que la concentración habitual de este depósito, conocido como Morelos, era de 900 metros cúbicos de desperdicios por día, provenientes de 17 municipios, y actualmente recibe 5.400 metros cúbicos para mantener activo el servicio en el estado. De forma regular, acá recibimos residuos de 17 municipios, pero ahorita por la contingencia del relleno Panocla, estamos recibiendo de 54 municipios aproximadamente. El volumen de desperdicio es más o menos de 5.000, arriba de 5.000 metros cúbicos, ahorita por la contingencia. De manera cotidiana, el horario de este depósito de residuos es de 8 a 17 horas. Sin embargo, de manera extraordinaria, da ingresos hasta las 2 de la mañana para atender a los 54 municipios. Con información de Ana Sánchez, Coracyt Noticias.